¿Qué tal amigos de Permanente Doctor QMX? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Yo soy Román Gómez Ruiz de El Pedro Dragón y aquí soy Saúl Trejo. Y bueno este video es una dedicación especial para una gran actriz de doblaje que ustedes saben, nosotros admiramos. Nos encanta, adoramos, es un maravilloso trabajo y hablamos nada menos que de la señorita Josefina Peserra, una maravillosa actriz doblaje chileno que ha hecho un gran trabajo en series light action, en caricaturas, en animes y obviamente la reconocemos mucho por interpretar en un personaje muy bueno que es sin duda Clark Pie de la serie Cazadores de Sombras, yo aquí tengo el libro que estoy leyendo, el libro está más o menos, pero la serie también está buena, la serie letras Cazadores de Sombras, Josefina Becerra, interpreta a Curlify y maravilloso me comencé su actuación y por supuesto también un personaje que es buenísimo, su anoto Suzuki de Detective Conan y obviamente el avatar Corre, Corre, nos encanta. Sí, además también me gusta mucho el trabajo de Josefina Becerra porque aparte de que es actriz de doblaje, también es actriz de teatro y es muy buena en su trabajo como doblaje, así que mi respeto es a esa gran actriz. Sí, maravilloso trabajo, la verdad no nos convence, cuando hemos visto la línea de Corre y de aparte de Conan, nos encanta el trabajo de esta gran mujer, maravilloso, si Josefina Becerra llega a haber recibido, pues que sepa que nos invitamos a su trabajo en el planeta Paco MX, este homenaje va dedicado a usted. Así que bueno, sin más que agregar y para no quitarles más su tiempo, aquí está este tributo para la señorita Josefina Becerra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, danos like a este video, suscríbete al canal, si te encantan mucho los reyes chileno y mucho del tema del anime y bueno, comparte esto y nos regresemos, gracias por su apoyo y una vez más, felicidades Josefina Becerra. Bueno, sin más que decir, disfruten del video. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!